Luego de que algunos medios de comunicación reportaran que el actor Andrés García se encontraba sumamente delicado, el galán de telenovelas reapareció a través de redes sociales para explicar las causas de su reciente hospitalización. Sin embargo, lo que más llamó la atención de ese video fue que en ese momento pudimos ver que Andrés García estaba acompañado de su hijo Leonardo García. A través de una entrevista telefónica con el programa de TV Azteca Venga la Alegría, Andrés García comentó que su hijo de la nada reapareció durante su hospitalización para hacerle compañía durante esos difíciles momentos. Más adelante los presentadores de Venga la Alegría comentaron que Leonardo se quedará al lado de su padre durante todas las vacaciones de Semana Santa para hacerle compañía, pero sobre todo él estará ahí para ayudarlo en su rehabilitación. Andrés García quiso utilizar sus redes sociales oficiales para difundir un video donde él señalaba que se encontraba perfectamente bien, ya que algunos medios habían exagerado su estado de salud actual. Acerca de cómo se está llevando con su hijo Leonardo, Andrés mencionó Estoy muy a gusto, me está cuidando mucho, sobre todo platicamos, conversamos, cosa que antes no hablábamos, nos veíamos eventualmente, pero no conversábamos mucho, como que estábamos resentidos con el otro, pero ya no, ya nos llevamos de maravilla. Muchos internautas dicen que seguramente Leonardo ahora sí se quiere acercar a su papá antes de que sea tarde, de hecho a través de redes sociales. El también actor Leonardo García compartió un mensaje de agradecimiento por todos los mensajes de preocupación hacia el primer actor que hicieron notar en la publicación. Con sus propias palabras Leonardo escribió Queridos amigos, quiero que sepan que mi papá está muy bien, gracias por preguntar y preocuparse. Les queremos explicar que fue una transfusión de s*** rutinaria que se llevó a cabo sin complicaciones hasta ahora. De hecho, hasta se está comiendo mi pastel, jaja. Algunos medios exageraron la noticia. Nuevamente, gracias y muchas bendiciones para todos ustedes. Es importante mencionar que esta es la primera vez que dos de los integrantes más reconocidos de la dinastía García se vuelven a ver. Y es que ellos durante mucho tiempo vivieron fuertes complicaciones. Recordemos que el patriarca de la familia Andrés García había mencionado que sus hijos, de hecho, no formaban parte de su testamento. Pero ahora las más recientes imágenes del actor puede que demuestren lo contrario. Parece que ahora sí las cosas entre padre e hijo se solucionaron. Ellos se ve que mantienen una buena relación, al menos por ahora y frente a cámaras. Para finalizar, es importante mencionar que la esposa de Andrés García, para enero del 2022, había mencionado que el actor había tenido fuertes contratiempos, porque ya los estaba arrastrando desde hace tiempo. Los de mayor relevancia eran los que estaban relacionados con la médula espinal, así como también a Andrés García le fue bastante mal por tomar medicamentos, sin alguna prescripción médica para poder tratar su mal humor. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.